Partido que se jugó en Caballito, en la cancha de Ferrocarril Oeste. Bastante gente de San Lorenzo en el estadio. Unos cuantos de argentinos también. En un partido muy entretenido, con seis goles. La primera había sido de Acosta. Fontiroli también controló ese disparo de Córdoba, el colombiano. Cabezazo de Tucio. Qué cerquita que se fue. Y esta acción va a ser muy polémica. Quinteros para Insúa. Y esa línea, Sergio Di Paola, cobra un offside que no fue. Insúa igual no convertía, pero era una chance muy nítida, muy clara para Argentinos Juniors. Es esta línea que se equivocó y que va a ser protagonista de otra jugada más también. El Beto Acosta, de media vuelta, la pelota pasa muy cerca. San Lorenzo llegaba y llegaba, pero no convertía. Se guardaba todos los goles para el segundo tiempo. De no creer este cabezazo de Córdoba, que no fue gol. Pero la recupera el Pipo, la baja como un maestro. La mató, la durmió, la descoció. Mete otro gran centro. Y es Esteves, de cabeza, que en el minuto 19 llega a la apertura del marcador. San Lorenzo lo buscó y siempre por arriba y siempre llegó. Ahora Acosta, ganándole una mala salida de Pontirol. Y el centro no convierte a Caudet. El Chacho por detrás tuvo su chance, pero no pudo. Centro de Pipo, fórmula repetida. Acosta de anticipo. De cabeza siempre se le ganó a la defensa de Argentinos Juniors, que tiene buenos cabeceadores. Como Coca, como Schiavi. Sin embargo, le entraron mucho. Hasta que una gran asistencia de Brizuela al paraguayo. Lo deja solo al Polo Quinteros. Para definir de esta forma y darle el empate transitorio a Argentinos, que había llegado poco y nada. Y se llevaba mucho en ese primer tiempo. Corner de Gorocito. Mal Pontiroli. No se puede creer lo que el Coco Ameli no convirtió en gol. Allí José Néstor Pekerman observando el partido. Y en el segundo tiempo, Gira Caudet. Por entre las piernas de Pontiroli. A los dos minutos de juego nada más. Para poner el 2 a 1. Merecido para San Lorenzo por lo mucho que había llegado en el primer tiempo. 2 a 1 ganaba San Lorenzo. Tiro libre de Pipo. Ahora la hace bien Pontiroli. La saca para un costado. No da rebote frontal. Llegada de Argentinos. Le queda a Quinteros después del remate de Brizuela. Y el zurdazo que da en el poste derecho de Pazet. Otra para Argentinos Juniors. Moreno. Un zurdazo que se va cruzado afuera. Pudo tener el empate allí. La gente de la paternal. Porque seguía llegando. Como con esa muy buena media vuelta. El Polo Quinteros es el mejor jugador de Argentinos Juniors. Acá pedían penal a Borrelli. No fue. Acá pedían penal a Tuzio. Sí fue. Francisco Lamolina estuvo convencido esta vez de marcar un penal. Hay un choque sin intención. Y acá Pontiroli sale muy mal. Con las piernas hacia adelante. A buscar la pelota y le comete penal a Tuzio. Que convierte en gol Alberto Federico Acosta. Que mucho había buscado su tanto y lo consigue de tiro penal. Atentos a esta jugada también. Otra vez en la misma línea. Di Paola le cobra una posición adelantada al Beto Acosta. Que no existe. Está clarito que está en la misma línea. Por lo menos del último jugador de Argentinos Juniors. Se equivoca Meli. Passet con los pies. Passet con las manos. Tapando Quinteros primero. Y a Zacarian después. Le queda Quinteros. Mordida la definición del Polo. Argentinos y San Lorenzo protagonizados en un partido muy emotivo hasta allí. Ganaba San Lorenzo 3 a 1. Se equivoca Quinteros. Le queda Acosta. Habilitación perfecta para Esteves. Por debajo otra vez de Pontiroli. Cuarto gol de San Lorenzo de Almagro. Que se desquitaba con goles. De una semana bastante movidita y ajetreada. Esteves convertía dos de esta forma. Y se iba toda la gente de Argentinos Juniors. Cuando iban 30 minutos de ese segundo tiempo. Y por último otra vez Esteves. Convierte su tercer gol de la noche. Una gran asistencia de Figueroa con el pecho. Que bien la domina. El chico Esteves. Que cada vez se consolida más. Pudieron ser más. Observen esta de Acosta. Quiere desparramar a Pontiroli. Lo hizo. Pero la gambeta le salió muy larga y se le fue. 5 a 1 San Lorenzo. Y esta corrida mandada de Lusenhoff. Tomó la lanza y la abrió hacia la izquierda. Llega al centro de Basavilbaso. Lusenhoff. De cabeza a fuera. Gran poder ofensivo de San Lorenzo. Que por como vieron ustedes. Tuvo muchísimas llegadas. Muchas situaciones. Un tiro libre de Garfagnoli por arriba. Sufrió algo en el fondo. Pero cuando pegó. Fue letal. La Molina marca al final. Después de este tiro libre. Y fue 5 a 1. Una victoria que además la merecían. Sí. Lo que pasa es que hoy tuvimos la suerte que otro día no hemos tenido. Situaciones. Todo listo. Todo preparado.